Amigos, bajo investigación se encuentra el padre de una niña de 10 meses de nacida quien murió asfixiada este miércoles en la parte trasera del vehículo en el parqueo del coliseo de boxeo Carlos Teo Cruz en el ensanche en la fe luego de que a su papá se le olvidó dejarla en la guardería el padre de la pequeña quien la llevaba todos los días a una guardería olvidó hoy dejarla en la mañana y cuando regresó al vehículo al filo de las 2 y 30 de la tarde halló el cuerpo sin vida de su pequeña el vehículo en el que murió la bebé es un Toyota Canry Gris que usted ha visto en pantalla y lo tiene el cual se encuentra en la Policía Nacional junto al hombre quien está detenido en el Departamento de Investigaciones Criminales, DICRIM nomás del mensaje Miguel el cual se encuentra en teenager el cumpleaños el cual es una preparación un gran video es decir que el врd